Te quería preguntar, ¿qué tan reales son las chances que tienen para poder participar en, como bien se viene hablando para el Oscar, de nuestra película nacional, La Odisea de los Giles? A ver, muchas veces el Oscar termina siendo una lotería, y muchas veces lo que funciona ahí es más el lobby de las empresas haciendo ruido. Yo particularmente disfruté mucho de La Odisea de los Giles, creo que es una película luminosa que llega en un momento crítico del país, en una situación económica terrible, agobiante, es una película que da un poco de luz, que tiene una idea de trabajo en equipo para salir adelante a pesar de todo, que me parece muy importante, es una película con unas actuaciones increíbles, con, no sé, nombro para no nombrar a los nombres, digamos, porque es una película con un cast mayoritariamente de hombres. Gracias. 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 Gracias.